Buenos días queridos amigos, queridos hermanos, en cualquier lugar del mundo donde me ven, soy el Padre Juan Carvallosa y quiero estar haciendo un llamado en esta mañana. Primeramente lo hago como sacerdote en primer lugar y como teniendo este mandato de parte de nuestro Señor Jesucristo que dice que estuve en prisión y ustedes me visitaron. Y también escuchando lo que dice el apóstol a través de la carta a los hebreos, acuérdense de los prisioneros como si también ustedes estuvieran prisioneros con ellos en este llamado que quiero hacer en la mañana. Va dirigido especialmente al señor presidente designado de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Señor presidente, aquí le presento al joven Giovanni Roser García, presidente nacional de Lugín, acusado por el delito de sedición y condenado finalmente a 15 años de privación de libertad. Giovanni se encuentra muy deteriorado de salud porque hace aproximadamente 19 o 20 días que se encuentra en huelga de hambre. Esta debe ser aproximadamente, si mal no recuerdo, la séptima o la octava huelga de hambre que hace el señor Giovanni. Mire señor presidente Díaz-Canel, Giovanni es un muchacho joven, un muchacho joven trabajador sin antecedentes penales que se dedicaba a la herrería mientras trabajaba en Lugín. Giovanni era el sostén y el pilar de su familia. Tiene tres hijos pequeños, una hija adolescente y tiene una esposa que cuidar y mantener. Giovanni no es un delincuente. Giovanni no tenía antecedentes penales hasta que ustedes lo criminalizaban por solamente, solamente el supuesto delito de sedición. Cuando el joven Giovanni lo único que hizo fue, el 11 de julio, comunicaron tantos miles de cubanos, cansados de las situaciones precarias que había y que hay aún en la isla de Cuba. Lo único que hizo fue salir a reclamar los derechos, a pedir libertad, a pedir alimentos, a pedir medicinas, a pedir un cambio para una Cuba con un futuro mejor para todos los cubanos, especialmente para su familia. ¿Es esto un delito, señor presidente? Yo creo que no. Yo creo que no. No es un delito, ni delante de los hombres, ni delante de Dios, que ha dado libertad y libre arbitrio a los seres humanos para expresarse, para expresar sus ideas públicamente, disciplinadamente y pacíficamente. Le quiero recordar que el doctor Fidel Castro Ruz, quien fuera presidente de la República de Cuba y del que usted dice que es continuidad, que es discípulo y que es seguidor, llegó al poder en la República de Cuba basado en las protestas, inclusive en actos violentos también y desestabilizadores. Recuerde que Fidel Castro Ruz asaltó o fue el promotor del asalto al cuartel Moncada y que solamente estuvo preso menos de dos años a causa del delito de asalto a un cuartel y la toma de rehenes en un hospital. Y sin embargo, este gobierno del que ustedes decían que era malvado, supo tener un corazón y darle amnistía al doctor Fidel Castro Ruz y a todos los participantes del asalto al cuartel Moncada. Cuanto más no le parece injusto que este joven, por solamente salir a pedir libertad y a pedir un cambio, haya sido condenado a 15 años de privación de libertad, no va a poder ver a su hija mayor hacerse una joven. No va a poder acompañar a su hijo pequeño y a su hija más pequeña en el camino y en el tránsito por la adolescencia. No va a poder ser el sostén de la compañía de su esposa. Señor Presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, usted es el primero y principal responsable de que este joven esté en prisión hoy día. Usted puede cambiar eso. Nunca es tarde para cambiar estas cosas. Nunca es tarde para llamarse a la cordura, para respetar la libertad y para respetar los derechos. Yo sé que posiblemente usted no cree en Dios. O sea que posiblemente usted se dejará de un agnóstico o un ateo científico. No por ese hecho Dios va a dejar de existir. Dios va a continuar existiendo como lo ha continuado haciendo a través de todas las épocas de la raza humana. Muy a pesar de lo que el ser humano crea o estime sobre él. Y este Dios es completamente justo. Y este Dios mira desde lo alto la injusticia y mira desde lo alto el pecado. Le hago un llamado a la conversión de corazón. Le hago un llamado al arrepentimiento de corazón. Las penas que hoy pesan sobre la mayoría de los jóvenes, hombres, mujeres, adultos, inclusive adolescentes en las cárceles cubanas. Sujetos al hambre, al maltrato físico, verbal, psicológico, se van a levantar delante de Dios contra usted, señor presidente. Contra usted, en primer lugar, que tiene el peso y la responsabilidad mayor de hacer justicia y de guiar los destinos de la nación cubana. El pueblo cubano le ha dado un voto de confianza por más de 64 años a esa revolución. Y esa revolución solamente tiene para ellos hoy a panjé ideológico, cárcel, hambre, apagones y escaseces de toda índole. Así que, poniendo mi mano ahora en mi corazón como sacerdote y como el dinero que soy, como exiliado también a causa de mis ideas políticas, como teniendo que abandonar mi país a causa de mis ideas políticas y mi pensamiento, por la persecución que sufría, por el régimen que usted, señor Miguel Mario Díaz-Cáez Bermúdez, dirige hoy los destinos del país. Le pido en el nombre de Dios, le pido en el nombre de Cristo, que cese la persecución contra todos los cubanos que tenemos una ideología diferente, que pensar diferente no es un delito, pensar diferente enriquece una sociedad. Y todos estos prisioneros que están hoy, inclusive los que están prisioneros en sus casas, que no pueden salir, ni somos mercenarios, ni somos pagados por la CIA, como usted ha querido hacer ver. Y usted, señor presidente, y a Javier Bermúdez lo sabe muy bien, lo sabe muy bien, sabe muy bien que ninguno de los que salieron a marchar el 11 de julio, ni los que trataron de marchar el 15 de noviembre, ni de los manifestantes de Nuevita, ni los manifestantes de Calmanera, y especialmente Giovanni y Rosel García, ni son pagados por la CIA, ni son mercenarios, sino que son verdaderos patriotas que se preocupan por el destino de su país y por el destino de sus familias. Posiblemente haya más mercenarios y más traidores a la patria sentados en los escaños de la Asamblea Nacional, de los que puede haber en el exilio, y que nos preocupamos por lo que sucede dentro de nuestro país. Inclusive hay patriotas de más valor dentro de las cárceles del gobierno cubano, dentro de las cárceles del PSC, hoy en Cuba, de los que puede haber dentro del gabinete de su gobierno. En el nombre de Cristo y en el nombre de Dios le pido que cese inmediatamente la persecución y que se descarcele inmediatamente a todos los presos políticos en Cuba. Yo sé que solamente soy una voz, yo sé que no soy nada importante ni nada relevante tampoco, pero le aseguro que desde este lugar de donde estoy, voy a levantar mi voz como lo estoy haciendo y voy a dar a conocer la realidad de lo que sucede en Cuba con cada persona que me encuentre en el camino. Y voy a seguir visibilizando la causa de los presos políticos en Cuba con tanta persona como me sea posible. Voy a continuar rezando por ello, obviamente en primer lugar. Voy a seguir intercediendo por ello delante de Dios porque creo que Dios es el que rige la vida y los destinos del país. Hoy usted está en ese puesto porque Dios así lo ha permitido. Y no me importa si lo creo o no. Como hombre de fe le puedo decir que usted gobierna en Cuba hasta que Dios, que es soberano, lo quiera y lo decida. Y eso no va a ser eterno. Porque el humo del sufrimiento y del dolor de las familias cubanas sube para memoria delante de la presencia de Dios. Yo no soy profeta, no soy hijo de profeta tampoco, pero conozco la historia basada en lo que las escrituras dicen. Conozco cómo Dios ha actuado en la historia a través de los siglos. Y le puedo decir que todo gobierno tiránico y todo gobierno que rige con mano de hierro y con corazón de piedra a su nación no termina bien. Porque Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia también. Y en nombre de esa justicia divina le pido una vez más libertad para los presos políticos y de conciencia en Cuba. Libertad para todas aquellas personas que solamente se han expresado públicamente y han abierto su corazón públicamente para expresar pacíficamente en las calles lo que tantos no se atrevan a decir. Y el secreto a voces que todo el mundo sabe en Cuba. Que hay escasez de comida, que hay escasez de medicina, que hay una mala gestión gubernamental. Que mientras que los hoteles se construyen para que los turistas disfruten, mientras que los familiares de los dirigentes viven en goces extremos, el pueblo cubano simple y trabajador no puede ni llevarse un pedazo de pan decente a su boca. Que hay cientos de miles de niños cubanos pasando hambre y desnutrición. Que hay cientos de miles de niños cubanos y de ancianos con anemia severa en todo el país. Que hay escasez de infraestructura, que no hay ambulancias, que no hay medicamentos. Eso es lo que salió a reclamar Giovanni. Eso es lo que salió a reclamar Giovanni. Y eso es por lo que yo le pido. Libertad inmediata para los presos políticos en Cuba. Libertad inmediata. Dios, patria, vida y libertad. Porque no queremos nunca más tener que escoger entre la patria o la muerte. El pueblo cubano quiere escoger entre la patria y la vida. Entre la patria y la vida plena. Basta ya de que solamente haya la opción del socialismo o la muerte. Es mentira que solamente en el socialismo el ser humano se puede realizar plenamente. Como dice el preámbulo de la constitución de la República de Cuba. Hay muchas sociedades en el mundo que no son socialistas, que solo son comunistas. Y que el ser humano se realiza plenamente y vive felizmente. Basta ya de mentir. El pueblo cubano de hoy, del 2023, no es el pueblo cubano de 1980. No es el pueblo cubano de 1970. Y si usted olvida esa realidad fundamental, usted estará pecando de mucha inocencia. De mucha inocencia. Señor presidente, en sus manos está la libertad de todos los presos políticos en Cuba. En sus manos está la libertad de Giovanni, Rosel García y su familia y la felicidad de su familia. No lo olvide. Dios tampoco lo va a olvidar. Gracias.